Un trabajo continuado con la coordinación desde el Cabildo con el sector, con las personas que pescan de caña y al final pues desde el sentido común. Hoy tenemos afortunadamente una nueva situación en la que continuando y consiguiendo el objetivo de repoblar todas esas zonas con Lapa Majorera, pues que en la práctica salvo la punta de Jandía y el Islote de Lobos el resto de la isla queda en este momento liberado para la pesca de caña y cuando sea el momento dentro de unos años del trasplante de la repoblación, pues en ese momento hay una zona restringida, pequeña en dimensión que han sido previamente dialogadas porque se entiende que son zonas en las que sería perfectamente compatible la protección de la Lapa con el resto de la zona de la pesca de caña. Por tanto, este es un ejemplo de cómo se puede, dialogando, arreglar las cosas y además conseguir el objetivo de cuidar nuestro endemismo, cuidar una especie tan vinculada a Fuerteventura como la Lapa Majorera a la vez que sea posible algo tan sano, tan tradicional y que convierta a los propios pescadores en vigilantes de la costa, pues como el seguir haciendo pesca de caña en las costas de Fuerteventura. Gracias.